Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del estrés crónico. El estrés crónico es una condición en la que una persona experimenta niveles elevados de estrés. O sea, de manera constante, de manera recurrente, durante un periodo prolongado de tiempo. Es muy diferente al estrés agudo. En el estrés agudo es una respuesta breve y temporal a situaciones estresantes. En el caso del estrés crónico puede persistir durante semanas, meses e incluso años. Esta condición puede ser causada por una variedad de factores, que pueden ser problemas laborales o financieros o familiares, o relaciones interpersonales difíciles, quizás problemas de salud crónico, entre otras cosas. El estrés crónico, cuando se padece, puede tener efectos adversos significativos, tanto en la salud física, como en la mental, como en la emocional de una persona. Puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, o sea, lo relacionado con el corazón, con la circulación. Esas son las enfermedades cardiovasculares. Pueden presentarse trastornos del sueño, problemas digestivos también, puede ser. E incluso suprimir el sistema inmunológico, lo cual pues sabemos que va a carrear, que la persona se enferme constantemente. Incluso, cuando se tiene estrés crónico, eso puede contribuir al desarrollo de trastornos mentales, como la ansiedad, como la depresión. Para gestionar el estrés crónico es importante adoptar estrategias efectivas de manejo de estrés. Bueno, tiene que ser con un tratamiento para apoyarnos bastante, que tenga las acciones terapéuticas que vamos a requerir. Podemos incluir además, por nuestra cuenta, lo cual sería bastante loable, técnicas de relajación, como la meditación, la respiración profunda, un ejercicio regular, una alimentación saludable. También es importante establecer límites claros en el trabajo, también en otras áreas de nuestra vida. A lo mejor necesitamos un asesoramiento profesional, en caso de que sea necesario. Pero con las plantas, muchas de las veces, más lo que pueda aportar el paciente para recuperar su salud emocional, es suficiente. Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de estrés crónico. Hay varios tipos, ¿no? Existe, decíamos, el estrés laboral crónico. Pues esto ocurre cuando una persona experimenta presiones constantes, ahí donde trabaja. O los plazos están muy ajustados para que desempeñe, pues, ciertas metas, ciertos objetivos. O bien hay una carga de trabajo excesiva. O las relaciones laborales son muy tensas, ¿no? O el ambiente laboral es poco saludable, entonces la persona puede padecer estrés laboral crónico. También el estrés financiero crónico. Ese se produce cuando una persona enfrenta, pues, problemas económicos persistentes. ¿Como cuáles? Pues, deudas. Dificultades para llegar a fin de mes. Alguna inseguridad laboral o falta de recursos. La persona se estresa bastante y entonces se dice que padece estrés financiero crónico. Ahora, también, dentro de la familia, esto es muy sensible, pero hay que mencionarlo. ¿Es un estrés familiar o interpersonal crónico? Bueno, este surge, este tipo de estrés surge de conflictos continuos en relaciones personales o familiares. O sea, generalmente son problemas de comunicación, presencia de tensiones conyugales, dificultades parentales o cuando la persona cuida de un ser querido que está enfermo. Decimos entonces que la persona, el paciente, está, pues, padeciendo estrés familiar o interpersonal crónico. También hay un estrés crónico que está relacionado con nuestra salud. Y eso ocurre cuando una persona enfrenta problemas de salud crónicos o alguna enfermedad grave. Y eso le está generando preocupaciones constantes. O bien un dolor persistente. O limitaciones físicas. O la necesidad de cuidados continuos. Entonces se dice que la persona está padeciendo estrés crónico relacionado con la salud. También hay estrés crónico en el estilo de vida. Este tipo de estrés está asociado con hábitos de vida poco saludables. Una dieta deficiente. La falta de ejercicio. La falta de sueño. O bien el consumo excesivo de sustancias como el alcohol o el tabaco. Son diferentes tipos de estrés. Pero bueno, vamos a seguir platicando, ¿no? ¿Cómo detectar? ¿Cómo determinar? ¿Cómo identificar cuando sea un estrés crónico? Bueno, se manifiesta de diversas formas. Puede afectar tanto la salud física. Cuidado con esto. También puede afectar la salud mental. Hay que ver los síntomas y signos comunes de un estrés crónico. Pues la persona experimenta fatiga persistente, ¿no? Esa fatiga persistente es el sentirse constantemente cansado, agotado, sin energía. Incluso aunque la persona haya descansado adecuadamente. O bien recientemente. Se sigue sintiendo con fatiga persistente. La persona experimenta problemas de sueño. ¿Qué entendemos por esto? Que tiene dificultad para considerar el sueño. O se despierta frecuentemente durante la noche. O tiene un sueño interrumpido. O bien la persona no siente que ha descansado después de dormir. O sea, se siente igual. Cansado. Como si no hubiera dormido absolutamente nada en ocasiones. Así lo refiere el paciente. Hay dolores, también hay molestias, ¿no? Físicas. ¿Como cuáles? Puede haber dolores de cabeza frecuentes. Dolores musculares. O tensión en el cuello y en los hombros. Incluso problemas gastrointestinales como malestar estomacal o diarrea. Esos son síntomas somáticos. O sea, dolores y molestias físicas. La persona también experimenta problemas de concentración. Problemas de memoria. O sea, tiene dificultad para concentrarse en tareas. Tiene olvidos frecuentes. Incluso presenta dificultad para tomar decisiones o para procesar información. La persona está irritable. Tiene cambios de humor. Sí, se siente irritable, impaciente. Con mucha frecuencia. O sea, tiene cambios repentinos de humor. O bien una sensibilidad emocional aumentada. O sea, todo le molesta, todo le afecta, todo le trauma. Sí, hay problemas emocionales entonces. Sentimientos de ansiedad, de nerviosismo. Tristeza también. Depresión. Algo que se nota mucho en el paciente es que tiene una sensación de desesperanza. Una abrumadora sensación de carga emocional. Sí. Se siente vacío. No es feliz. Nada le satisface. Nada le agrada. Nada le motiva. Es el paciente que tiene problemas emocionales. Pero eso es delicado porque cuando la persona tiene estrés crónico puede tener su presión del sistema inmunológico. O sea, puede debilitar el sistema inmunológico. Cuando esto sucede, la persona es más susceptible a enfermedades infecciosas. O bien, estando enfermo, su recuperación es muy lenta, muy despacio se va recuperando. Entonces tiene que ver con un estrés crónico que tenga el bajón, decimos. O su presión, a veces su presión del sistema inmunológico. Incluso la persona tiene problemas de piel, que son erupciones cutáneas o acné o empeoramiento de afecciones cutáneas preexistentes. O sea, ya las tenía, pero se agravan. Esto se debe a que al estrés crónico. Puede haber cambios en los hábitos de consumo de sustancias. O sea, busca atenuar su incomodidad emocional. Entonces aumenta su consumo de alcohol, de tabaco o de drogas. O pueden ser otras sustancias como forma de hacer frente al estrés. Sabemos que no se logra. Es un pensamiento en donde el resultado es muy efímero. Más bien se acrecenta en sus problemas. La persona con estrés crónico también puede tener problemas sexuales. O sea, hay una disminución del deseo sexual. Hay dificultades para la excitación o para el rendimiento sexual. Tiene cambios en su libido. Esto que se debe al estrés crónico. A veces la persona prefiere el aislamiento social. O sea, se retira de sus actividades sociales. Evita interactuar con la gente. Se desconecta, decimos. O se le ve distante de los demás. Igual debido al estrés crónico. Las personas bajo esta circunstancia padecen de un perfeccionismo excesivo. Se siente constantemente presionado para alcanzar. Él mismo, ¿eh? Se siente constantemente presionado para alcanzar. Estándoles poco realistas. Tiene miedo al fracaso. O tiene una preocupación excesiva por cometer errores. Se le nota, ¿no? Este tipo de actitud, este tipo de pensamiento. Una cosa que es importante a la persona con estrés crónico es que posterga constantemente tareas importantes. ¿Por qué? Porque está abrumado por el estrés. Se siente con incapacidad para lidiar con tareas que para él las ve complicadas, las ve difíciles. Sus pensamientos son pensamientos negativos recurrentes. Experimenta pensamientos persistentes de autocrítica. Se echa la culpa de todo también. Lo que llamamos autoculpa. Tiene una preocupación excesiva por el futuro. O bien lo que llamamos nosotros rumiación sobre problemas pasados. O sea, constantemente está renegando de lo que pasó, lo que sucedió, lo que no hizo, lo que no alcanzó. Sí, exactamente, constantemente se nos pierde en ese tipo de laberinto, ¿no? Que no conduce a nada. Sí, son pensamientos laberínticos. Ahora, cambia sus patrones de comportamiento. Se vuelve compulsivo, puede ser adictivo, ¿no? Como comer en exceso, también compra su compulsivo, o sea, compra todo lo que ve. Quiere compensar, ¿no? Quiere equilibrar. Pero sabemos que es una forma que no funciona. Le gustan los juegos de azar y apuesta. Con eso quiere afrontar su estrés crónico, pero muchas veces son caminos sin retorno. Disminuye la persona con estrés crónico su rendimiento laboral o académico también. ¿Por qué razón? Porque tiene dificultad para concentrarse en las tareas. Falta de motivación, falta de desempeño laboral. Y todo esto es debido acá al estrés. Padece también de tensión en relaciones interpersonales. O sea, tiene conflictos frecuentes con sus amistades, con sus familiares o con sus colegas, ¿no? Porque pues está padeciendo estrés crónico. Entonces, se le presenta dificultad para mantener relaciones saludables o satisfactorias. Se pelea mucho, ¿no? Discute mucho, reclama mucho. Todo eso es lo que le pasa, ¿no? Digamos que tiene esa sensación de falta de control. Se siente muy abrumado por las circunstancias de la vida, ¿sí? Percepción de falta de control sobre lo que sucede, ¿no? Decimos sobre los eventos o situaciones. Bueno, pues este es exactamente cuando se padece de estrés crónico. Podemos ver las causas, ¿no? Mencionamos ya algunas. Que hay problemas laborales, que financieros, que interpersonales. Pero también tiene que ver la salud, ¿sí? Hay manera de determinarlo, ¿no? Para llegar a una causa orgánica. Bueno, vamos al corte y regresamos con esto. Bien, continuamos. Estamos platicando de un estrés crónico, ¿no? Que a veces dura mucho tiempo. Meses, años. Y bueno, hay que ver las causas orgánicas, ¿no? Pues puede ser un desbalance hormonal. A veces hay cambios en niveles hormonales. Puede aumentar el cortisol, o sea, la hormona del estrés. Entonces eso desencadena una respuesta de estrés crónica en el cuerpo. Algún problema, ¿no? Puede ser debido a problemas de la glándula suprarrenal, la glándula pituitaria. Pueden ser otros desequilibrios hormonales. A veces la persona, pues, está padeciendo de enfermedades crónicas también. Puede ser diabetes, hipertensión arterial, artritis, fibromialgia. Bueno, se estresa la persona. También aumentan los niveles de estrés debido a la gestión constante de los síntomas. Está preocupada la persona. Además, es una carga el tratamiento que está siguiendo, así lo ve. Y luego los dolores, ¿no? Puede ser un dolor persistente. A veces la persona se lesionó, pues eso estresa, ¿no? Afecta la calidad de vida. Puede ser, ahora sí, al punto, ¿no? Más común. Alteraciones del sistema nervioso. Sí, fragilidad, debilidad nerviosa. O sea, el sistema nervioso está colapsando, ya colapsó. Necesitamos fortalecerlo. Por fortuna, en las plantas existe esa acción terapéutica tónico-nervioso. O relajante nervioso. O neuroprotector. También utilizamos esa acción terapéutica. Porque están dañadas las células, las células nerviosas. Entonces, pues, habrá que buscar su regeneración. Porque el estrés ha durado mucho. Entonces, el mismo sistema nervioso está trastocado. Necesitamos nuevamente fortalecerlo. Hacemos una combinación de plantas que tonifiquen, que sean plantas que regeneran las neuronas, que están dañadas. Utilizamos plantas relajantes para estar a gusto, ¿no? Que es la acción que vamos a ocupar principalmente al seleccionar las plantas. Porque la persona, desde luego, no logra desconectar, apaciguar, contener su estrés crónico. Habrá que ayudar. Y las plantas son excelentes para que la persona se relaje, se tranquilice, se calme. A veces la persona tiene inflamación crónica. En su cuerpo, en su organismo. Puede ser una enfermedad inflamatoria, incluso intestinal. O padecimientos autoinmunes. Pues se estresa a la persona. Se estresa el organismo. Eso es lo que hay que atender. Plantas sí hay. Por fortuna, ¿no? A veces la persona está desnutrida. ¿Por qué razón? Porque, pues, come a 10 horas, come deprisa, no come tranquilo, no disfruta sus alimentos o no los tiene elegidos de buena calidad. Pues viene el estrés. No duerme bien. No descansa. Todo esto hay que ver con qué plantas vamos a atender. Aprendiendo el uso de las plantas medicinales con ejemplos claros y precisos. Porque funcionan bastante bien. También está con nosotros Jorge Iván, que tiene un conocimiento muy extenso de las plantas medicinales. Es buen conocedor, muy docto en cuanto a las propiedades de las plantas. Mucha experiencia. Así que está con nosotros. Vamos a disfrutar su charla, su plática y vamos a aprender de él. Lo cual es una muy buena oportunidad para entrar al mundo fabuloso de las plantas medicinales. Así que adelante, Jorge Iván. Te escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias, maestro. Pero en efecto, en la medicina herbolaria contamos con importantes recursos para atender este padecimiento que es el estrés crónico. Y por supuesto, también para darle un buen mantenimiento a nuestro sistema nervioso. Podemos hacer referencia a una planta denominada galusa. La galusa, bueno, pues es una planta que dentro de sus acciones es reconocida por ser un excelente tónico para el sistema nervioso. Nos ayuda a fortalecer las funciones nerviosas, pero también a su vez actúa como un relajante. Nos permite minimizar aquellos estados del sistema nervioso en los cuales se manifiesta mucha excitación, se manifiesta mucha presión. Aquí, bueno, pues hemos identificado en la medicina tradicional que la galusa es una planta que mejora la comunicación neuronal. Es muy efectiva para aumentar la concentración de los neurotransmisores en el cerebro. Y eso es muy importante porque nos va a permitir corregir diversos trastornos que llegan a producirse como consecuencia de un mal funcionamiento del sistema nervioso. En el caso particular, la galusa es una planta muy apropiada para reducir la tensión mental, ya que esta planta tiene la capacidad de ejercer un mecanismo mediante el cual reduce el estrés. Esto es así porque nos ayuda también a regular los niveles de cortisol. El cortisol, bueno, pues es una hormona que liberan las glándulas suprarrenales que se localizan en la parte superior de nuestros riñones. Y esta hormona es liberada como una respuesta al estrés. Cuando esta hormona cortisol se libera en cantidades excesivas en nuestro organismo, vamos a encontrar que se llegan a presentar muchas alteraciones sistémicas. Mencionaba usted que el sistema inmunológico se ve afectado porque las defensas bajan. Pero también vamos a encontrar que a nivel gastrointestinal surgen complicaciones. ¿Por qué? Porque se produce una inflamación sistémica a nivel digestivo, a nivel intestinal, que impide una correcta digestión y, consecuentemente, impide que haya una correcta asimilación o aprovechamiento de nutrientes. La absorción de nutrientes se ve interrumpida. Pero también identificamos que a nivel cardiovascular surgen complicaciones. ¿Por qué? Porque cuando el cortisol se eleva como consecuencia de un estrés crónico, vamos a identificar que las personas suelen padecer procesos asociados a la hipertensión. Inclusive en la piel podemos notar que hay cambios. La piel cursa por un proceso de envejecimiento prematuro y todo ello como consecuencia de las altas concentraciones de cortisol en el organismo. Y decíamos que está bueno, pues esta hormona es liberada como consecuencia del estrés crónico. Entonces, en este caso, la galusa tiene la capacidad para regular estos estados del sistema nervioso y, consecuentemente, mejorar las diversas funciones de nuestro organismo. Hay que mencionar que esta planta también la podemos aprovechar para mejorar las funciones cognitivas. Esto es una planta que nos va a ayudar a mejorar la memoria. La galusa también nos va a ayudar a mejorar los procesos de concentración y, consecuentemente, de retención de la información. Es una planta que, inclusive, pueden tomar personas que estudian, que se someten a un trabajo mental arduo y, bueno, pues van a tener excelentes resultados. De igual manera, identificamos que la galusa es un excelente recurso para las personas que padecen insomnio, ya que, bueno, pues esta planta nos ayuda a reducir los efectos de la falta de sueño. Es una planta que nos ayuda a conciliar el sueño, pero que también induce a un sueño reparador. Las personas van a poder dormir y, consecuentemente, van a tener un buen descanso. En general, bueno, pues podemos mencionar que la galusa es un recurso muy efectivo para atender el estrés crónico, para atender procesos asociados a nerviosismo, para ansiedad, para atender los miedos y, por supuesto, los estados de intranquilidad. En este caso, bueno, la galusa permite que la mente y el cuerpo encuentren un equilibrio y, bueno, pues favorece los estados de ánimo, los vuelve más eficientes. También, bueno, pues aprovechemos que esta planta es utilizada para reducir la presión sanguínea. Ya mencionábamos que el estrés crónico genera que haya un incremento en la presión arterial. Entonces, esta misma planta nos va a ayudar a equilibrar la presión arterial, la presión sanguínea. De igual manera, podemos utilizarla para combatir la pesadez que se manifiesta en la cabeza, principalmente en la región de la nuca. Ahora bien, la galusa puede ser también de gran utilidad en el tratamiento de la migraña. Es una planta que tiene un efecto analgésico importante, un efecto antiflojístico también notable y lo podemos utilizar para tratamiento de migraña, para tratamiento de cefalea tensional, para tratamiento de jaquecas. Inclusive, es una planta que se utiliza también para atender las epilepsias. Es una planta que, en conclusión, bueno, pues le da un excelente aporte a nuestro sistema nervioso, lo tonifica, le proporciona numerosos nutrientes para un correcto funcionamiento y permite que su sinapsis nerviosa trabaje en un estado de normalidad. Maestro. Bien, no se lo olvide, estamos platicando de estrés crónico. Muy importante, muchas personas que lo padecen, pues realmente a veces no asocian, o sea, piensan que es su carácter, ¿no?, que ya se descompuso, digamos, se alteró, cambió. Y no es así, la persona solamente está estresada y eso le genera conflictos, ya lo vimos, en el aspecto laboral, escolar, conyugal, en fin. Pero bueno, eso no se puede corregir, se puede atender de manera muy correcta, utilizando nuestros recursos, utilizando las plantas para estar tranquilo, descansado, más fresco, eso es muy importante. Vamos al corte, regresamos. Bien, solicite usted sus fórmulas cervales y yo con mucho gusto voy a elaborarlas. Le agradezco bastante que también proporcione un correo electrónico para que una vez que esté elaborada la fórmula podamos enviarla al correo electrónico que usted nos indique y de esta manera no tener tardanzas. Entonces, sí, le pido de favor que me indique o indique a la persona que recibe la llamada telefónica o un correo electrónico a donde usted desea que se reciba o que llegue su fórmula herbal. Bien, por otro lado, elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa. Bueno, esa fórmula la colocamos directamente en nuestra página. Ahí la clasificamos, la colocamos. Usted puede accesar a la página, visitar la página, fácilmente localizarla. Y entonces, una vez que usted encuentre la fórmula, porque hay más, la fórmula que usted requiera, que usted necesite, puede incluso reenviar a alguien una fórmula si esa persona no tiene. O bien, lo que puede usted hacer también es adquirir en la tienda en línea, puede adquirir la fórmula para usted o para los suyos que le haga falta. Con la ventaja de que hay promoción y entonces en la promoción usted no paga el envío, no paga el flete. Entonces, conviene bastante. La página, entonces, ahora sí, para que usted la visite en la siguiente, en la dirección, anótela. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de ex, antes Twitter, con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. Puede comunicarse también a través de Facebook con el Ángel de tu Salud México, el Ángel de tu Salud México, o bien por Instagram, con el Ángel de tu Salud MX, para que usted vea el contenido en Instagram. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Línea de ayuda herbolaria, esa es para que usted se comunique a través de vía telefónica, para solicitar las fórmulas para usted o para los suyos. Eso es cuando uno puede salir de casa, cuando uno, pues tiene que cuidar a un enfermo, un negocio, lo que sea. Puede hacerlo vía telefónica, utilizando la línea de ayuda herbolaria. Así que vamos a anotar el número telefónico que hay que marcar. 55 57 64 59 50. 55 57 64 59 50. Horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. De 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Bien, patrocinadores, tienen Texcoco, Estado de México. Está ubicada en Nicolás Bravo 214, primer piso, subiendo el primer piso. Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle. Queda una cuadra de la Catedral en Texcoco, Estado de México. Ando del teléfono para que pida informes. 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. En la Ciudad de México, en el Centro Histórico, tienda autorizada. Ubicada en calle 5 de Febrero, número 48. Calle 5 de Febrero, número 48, calle Esquina Cormesones. Queda una cuadra de la Farmacia París. Anotamos teléfono, 55 51 62 51 21. 55 51 62 51 21. Metro cercano, estación de metro cercano, Metro Pino Suárez. Estación Pino Suárez. Tienda autorizada en Circunvalación, en la Merced, por el Mercado de los Dulces. Vamos anotando la dirección. Avenida Nillo de Circunvalación, número 420. Local 4, entre General Anaya y Zavala. A una cuadra del Mercado de los Dulces. El teléfono, anoten 55 54 91 16 81. 55 54 91 16 81. Tienda en Huipulco, esto es en la Ciudad de México. Queda ubicada la tienda en Calzada de Guadalupe, número 4450. Local de Calzada de Tralpa, número 4450. Local de Colonia San Lorenzo, Huipulco. Enfrente de un Vips, a cuadra y media de la estación de Trenjero, estación Huipulco. La atención es de lunes a sábado. Y el teléfono, anotamos. 55 55 73 74 90. 55 55 73 74 90. Tienda también en la Ciudad de México, en el paradero del Metro Zapata. Paradero del Metro Zapata, Ciudad de México. Dirección. Avenida Universidad, número 790. Avenida Universidad, número 790. Sotano 1, local 13. Paradero del Metro Zapata, Ciudad de México. Anotamos teléfono 55 56 04 60 95. 55 56 04 60 95. Bien, son las direcciones de nuestros patrocinadores. Ahora, momento de elaborar ya nuestra fórmula para estrés crónico. Bueno, decimos los síntomas y signos para identificar. Cuando uno se siente constantemente cansado, agotado o sin energía. Cuando se despierta frecuentemente durante la noche, o sea, el sueño es interrumpido. O uno no descansa, ¿no? Después de dormir, sigue cansado. Dolores de cabeza frecuentes. Dolores musculares. Tensión en el cuello y en los hombros. Incluso malestar estomacal o diarrea. Dificultad para concentrarse en las tareas. Olvidos frecuentes. Dificultad para tomar decisiones. Sentimientos de ansiedad, nerviosismo, tristeza, depresión. Y esa sensación de desesperanza. Pensamientos negativos. También eso. Bueno, hacemos entonces la fórmula con plantas. Anotamos cuáles. Galusa. Lúpulo. Valeriana amarilla. Cedrón. Verbena. Eneldos. Menciono otra vez. Menciono otra vez. Galusa. Lúpulo. Valeriana amarilla. Cedrón. Verbena. Eneldos. Reclamo las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua. Diez minutos de hervor. Hay que tomarla antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Ahora suplementos o cápsulas. Gaba. Aspartato con complejo B. Glutamina. Probióticos con vitamina B6. Menciono otra vez. Gaba. Aspartato con complejo B. Glutamina. Probióticos con vitamina B6. Estas cápsulas vamos a tomar una de cada una y las vamos a ingerir antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Bien, el suplemento adicional. El elixir. Lleva, pues es el que contiene maracuyá. El elixir con maracuyá. La clave. Dieciocho, diecinueve. Clave. Dieciocho, diecinueve. Se toma un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total. Dos vasitos dosificadores. Uno en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse. Se toma diariamente. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a atender las llamadas telefónicas. Vamos a recibir las llamadas telefónicas. Vamos a elaborar las fórmulas que la gente nos solicita por este medio. Iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Esther, doctor. Gracias por atenderme. Con gusto, Esther. Adelante, te escucho. Que Dios lo bendiga y le dé larga vida. Qué gentil, igual a nuestro público. Te escucho. Sí, mire, es para un primo. Sí, ¿qué edad tiene? Tiene sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. ¿Cuánto pesa? Sesenta y uno. Sesenta y un kilos. ¿Su estatura? Uno setenta y tres. Uno setenta y tres. ¿Qué le sucede? Dice que tiene hemorroides que a veces le sangran, que las tiene como de hace diez años. Sangrantes. A veces las trae casi afuera que se las tiene que acomodar. Sí. Dice que a veces cuando va al baño, después de limpiarse, que ya se limpió bien, que ya se puso los chones, siente como que le escurre poquito líquido, pero que no hay sangre, pero se siente mojado. Sí, es un líquido purulento. Sí, dice que le da pendiente, que se le vaya a acercarse, ¿verdad? Y que se le cae mucho el pelo. Sí. A veces se siente cansado, aunque haya dormido, sin fuerza. Le molesta, le molesta en los ojos, le molesta mucho la luz, le lloran, tiene zumbido de oídos, se le cae mucho el pelo. Dice que a veces se marea, que una vez nomás se talló los ojos y vio como que se movieran las cosas. Sí, mareos. Y tiene, ah, tiene que la varis, tiene las venas muy abultadas. Sí. Sí, y ah, tiene zumbido de oídos. Sí, ¿qué más? Sí, y que le dan agruras. A veces anda estreñido. Con estreñimiento. Sí. ¿Qué otra cosa? Pues creo que eso me dijo nada más, doctor. Sí, con esto hacemos una muy buena fórmula. Sí, y que también que se le cae el pelo, que dice que le dijera, dijo, dile al doctor que se me cae mucho el pelo. Sí, pues está fragilizado, tiene, como está perdiendo sangre a través de sus hemorroides, pues la sangre está muy empobrecida, le falta que no pierda minerales y entonces ya todo eso se va corrigiendo. Sí, y le da pendiente porque dice, no se me vaya a hacer este cáncer, ¿no? Sí, y luego como a mí, yo le hablé a usted, me dio una fórmula para mí, y me dijo, ay, pide para mí una, le digo, pues háblale tú, no mejor tú, porque yo escribo muy, muy, muy despacio. Sí, no te preocupes, yo le hago su fórmula bien y vas a quedar bien. Doctor, y las contraindicaciones, me dijo que le preguntara. No, no tiene. O sea, ¿qué, el alcohol? Porque a veces se toma su aguama. Bueno, el alcohol, pues es una contraindicación para la salud, no para la fórmula. Ah, porque dijo que cuando se estuviera tomando el tratamiento, me dijo, le preguntas, porque yo le decía, no vayas a tomar ni coca, ni nada, pero dijo, no, mejor pregúntale al doctor. Sí, pues es siempre recomendable que eviten el alcohol y el exceso de azúcar, en este caso de los refrescos. Ajá. Sí, pero bueno, vamos a hacer la fórmula. Pero sí puede tomarse una, una caguama, ¿verdad? Algo. Pues ocasionalmente, no, no varias veces al día, porque entonces. Ah, no, no, casi no se la toma. Nomás a veces que dice, ay, también toca una. Ah, sí, sí, ocasionalmente sí. Pero dice, mejor le preguntas, porque para, si me puedo tomar el caguama cuando está haciendo el tratamiento. Sí, ocasionalmente no, no está contraindicado. Ah, bueno. Bueno, entonces hacemos. Muy amable que Diosito lo bendiga y le dé mucha vida y salud. Gracias, qué amable. Bueno, hago la fórmula. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Pues antes que nada, el gorongoro, para este caso. Muy importante el gorongoro. Bueno, seguimos. Después del gorongoro, entonces, yantén indio, árbol de fuego, ajalte, cinco llagas también, noritén. Bueno, con eso tenemos. Entonces fue gorongoro, yantén indio, árbol de fuego, ajalte, cinco llagas, noritén. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Pues sí, lo tiene que tomar como agua de uso. Suplementos, anotamos. Utilizamos lo siguiente, arándano rojo. Utilizamos también aceites de linazo omega 3 y vitamina C. Eso viene junto. Voy a repetir de nuevo. Aceites de linazo omega 3 y vitamina C. Utilizamos también manungay. Lo anotamos. Espirulina. Voy a mencionar de nuevo todo. Bueno, todos los suplementos, entonces, arándano rojo. Aceite de linazo omega 3 y vitamina C. Manungay. Espirulina. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, querido maestro. Habla con Ángel Simeón Calzada Oscoi. Bueno, a tus órdenes. Sí, mire, le doy mis datos. Sí, por favor. Tengo 62 kilos. Mido unos 64. Y el 29 de abril cumplo 66 años. Correcto. Ahora que tienes. Mis síntomas. Sí. Porque también le quiero decir todos mis logros con ustedes después. Le doy primero mis síntomas. Sí, adelante. Está borrosa. Me dicen que necesito ya una... No me dieron lentes porque necesito una cirugía. Y yo no quiero... Tengo vista borrosa. Y ahorita tengo un problema muy duro. Del lado derecho, de atrás de la nuca, en la oreja. Sí. Y siento molestias en la encía inferior del lado derecho. Todo el lado derecho. Sí. Como que tengo inflamado. Hay inflamaciones. Y luego se me sube a media cabeza. Y me han dado Iroxicam. Y la próxima. Y hagan dos tratamientos. Pero no sé de ese dolor. Sí. Eso es lo que tengo en la nuca. Y en la nuca, atrás de la oreja. Y siento molestias en la oreja y en la encía. Pero en la inferior ya no tengo ni muelas. Y ya me sacaron una radiografía y no tengo nada en cuanto a huesos y todo eso. A ver. Y sigo con... A ver, Simeón. Con mis molestias. Ese tipo de molestias, ¿tú no has notado si tallas los dientes cuando duermes? Sí. Sí, sí tengo glucismo. Eso también. Qué bueno. Porque se me lo ha dado. Sí, tengo glucismo, doctor. Ah, bueno. ¿Qué más tienes? Aún estando despierto, siento cómo los choco. Bueno. Ya detectamos. ¿Qué más tienes? Sí, otra cosa, la circulación, ya me queda nada más del tobillo para abajo, plantas de los pies dormidas, dedos dormidos, del tobillo para abajo dormido. Y tengo picazón y comezón y como que luego siento muy caliente los pies. Y cuando estoy sentado o parado mucho tiempo, al mover los pies me pesan muchísimo. Sí, recuerdo. Después... Ah, y calambres me estaban dando ahorita que caminé mucho, como que se me... los dedos gordos como que se me enroscan. Ah, ya les dije de la vista. Sí, que la tienes débil. A todo eso... Ah, y tengo una hernia abdominal. Hace un año le hablé, pero no me habían detectado esa hernia abdominal. Todo lo que me estudió mucho, pero ahorita estoy en estudios preoperatorios, una hernia abdominal que me surgió de una cirugía del hígado. Y ya tengo un año. Sí, sabes qué te voy a... Pero no es de riesgo, pero tengo el vientre muy abusado. Bueno, lo atendemos. Sabes qué, te voy a hacer tu fórmula para que nos alcance el tiempo, ¿eh? Al fin ya, con esto te hago tu fórmula, tengo todos los datos suficientes. Vamos anotando entonces tlacopatli, colombo, hierba del ángel, arandó, hierba del pasmo, fresno. Menciona otra vez. Tlacopatli, colombo, hierba del ángel, arandó, hierba del pasmo, fresno. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Bueno, vamos a tomarlo como agua de uso. Suplementos, anotamos. Isoflavonas de soya, espino albar también, anotamos. Melatonina, pensamiento. Bueno, mencionamos las cápsulas que vamos a utilizar. Isoflavonas de soya, espino albar, melatonina, pensamiento. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Jorge Ibar, muchas gracias por tu participación. Por la invitación. Bueno, nos pido con una frase de Paulo Coelho. La gente es capaz, en cualquier momento de su vida, de hacer lo que sueña. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.